Listo familia, estamos de regreso, disculpen, disculpen, hubo algunos cortes de energía y pues estamos de regreso Pero aquí andamos Gracias Vamos a ver si podemos transmitir de nuevo con balajero Gran intervención que tuvimos ahí con el Jona sin esperarlo Aquí estuvo el Jona con nosotros Este balagueo De nuevo una disculpa Tuvimos Hay fallas con la energía Hermano, una disculpa, una disculpa brother No hermano, olvídate El live más accidentado que he hecho en mi vida No se pudo de una plataforma Ya estamos aquí hermano Pero ya estamos aquí Todo bien Retomando Claro, claro Una disculpota de nuevo No, no, disculpa a la gente hermano ¿Para qué? Sí, sí, sí Disculpa Oye, buenas noches a los que se van conectando Bienvenidos a esta segunda parte y final de esta entrevista De la plática Claro, de esta plática entrevista a mi persona Qué bien mi hermano ¿Cómo? ¿Qué es lo que traes? Ahora, bueno, ya nos habías mencionado del nuevo single que va a salir en unas cuantas semanas ¿Algún proyecto de gira? Digo, ya Aquí en México pues ya está liberada la Para salir, para entrar y salir del país No, de momento yo no estoy proyectando salir hasta que se regularice todo el tema de Ahí sí creo que quedó bien Se regularice todo el tema de la salida como tal Por el tema de las vacunas ¿Cachai? Que sigue siendo un tema Y también el tema de estas nuevas pestes que están apareciendo Estos nuevos nombres sacados de los Simpsons No sé hermano, no sé A mí me encantaría poder decirte que el próximo mes me voy de gira Pero como están las cosas hermano Mejor crecer en la casa y no exponerse a... Claro Como dice un dicho, Juan Segura vivió muchos años Sí, eso sí Pues sí, mejor asegurar, asegurar estando en casa Digo, ahorita ya no se sabe ni cuánto tiempo vamos a estar así Digo, ya llevamos casi dos años o dos años Y lo que falta, como dices tú No quiero ni meterle mente a eso hermano Pero solo estoy ahí esperando a que todo se reactive para poder pensar después en giras y eso O sea, tengo muchas ganas de salir pero está todo demasiado incierto Y mientras esté así prefiero esperarme, ¿cachai? Seguir cultivando mi paciencia, seguir haciendo canciones Y eso, eso es lo real lo que te puedo decir Y digo, nosotros aquí encantados de que nos tomes en cuenta para hacerle difusión a tu música Y pues, qué mejor que le demos, le hagamos mucho ruido a la letra consciente Que siempre hace bien, y más en estos tiempos de encierro Sí, bueno hermano, tú sabes, estamos ahí, ya conectados Qué bien, qué bien mi hermano Y pues, no sé si quieras comentarle, digo, a toda la gente Tus redes sociales, dónde te siguen Cómo pueden, este, descargar tu música Yo sí quiero, claro hermano, siempre quiero Bueno, acá Acá mismo en Instagram me pueden seguir como balaguero.oficial Así estamos acá De igual forma estamos en Facebook En Twitter también estamos como balaguero-1 Y en plataforma, ponen balaguero y vamos a aparecer Mi canal de YouTube también ahí, Balaguero TV Ese es el oficial Hay un tópico también que lo crea ahí Las mismas distribuidoras por las que uno sube la música Se crea un canal aparte, pero el oficial es ese Y bueno, Spotify, iTunes, etc. Ahí con el balaguero nomás y le van a aparecer los respectivos perfiles ¿Cuál es tu sensación al ver que escribes tu nombre y sale? Es loco igual Es loco porque, o sea, balaguero ya es poco común Y claro, o sea, ponerlo en la red O sea, cuando yo lo empecé a poner Me encontré con la sorpresa de que había un Un John Balaguero Que yo creo que se pronuncia Balaguero Balaguero Porque es francés Entonces Claro, se escribe igual Pero es con acentoado en la O Balaguero Que él también es artista ¿Cachai? Creo que somos como los únicos Hasta ahora que salen así como tal Sí, son los dos únicos ¿Cachai? Pero hablando de reggae Artista reggae Claro, pues soy yo el único Sí, el único Pero más que eso Me alegra Me alegra El poder transmitir A través de la música Y poder Llegar a más A más personas Más allá del idioma ¿Cachai? Eso me alegra más que El ver mi nombre O que aparezcan pocos resultados En relación a eso ¿Cachai? Me alegra Me alegra el hacer música Y el ser parte de producciones De otros artistas De otros productores ¿Cachai? Por ejemplo, como No sé Se dio con el caso De Zoom Y el entrar a esta lista De los Billboard Charts Con el álbum de Cyclone ¿Cachai? Que para mí eso O sea En realidad a mí No me cambió la vida Tras eso Pero fue algo Que igual es importante O sea Tanto Cestar De Chamanes Como yo Estamos siendo hasta ahora Los únicos dos artistas Chilenos Que han sido parte De un disco Que ha estado Dentro de ese Top Ten En los Billboard Charts ¿Cachai? ¿No? Entonces eso igual Bueno Para quien se mete Como en esa bola De estadística O de historia Es importante O sea Tiene un peso Tiene un significado ¿Cachai? ¿No? Para mí en realidad O sea Yo lo veo más musical Y Y me alegra el hecho De haber aportado En ese disco Que en realidad Está bien bacán También le invito A que escuchen Ese disco De Cyclone Y para mí Un honor Como te decía El ser parte De esa producción Y el haber estado Ahí también Son cosas Que te brinda La música Que en realidad Tú no No sabís Así como Hiciste una canción Y fue hit ¿Cachai? ¿No? O sea Esas cosas En realidad Es la magia De la música No más Porque yo No le encuentro Otra explicación Sí, sí, sí La conexión Que hace La música Y como decíamos Hace un rato ¿No? Todo lo que Expresas en la música Ya sean los lovers O no sé El dance El tipo Y las ganas Que le pongas Al tema ¿Verdad? Y sí Pero que como te digo O sea Y no solo por mí Sino que también Por lo que he podido Hablar Hemos podido hablar Porque bueno Y tal Slayer También de Panamá Él también me ha acompañado En varios programas Y Y hemos podido Entender y descubrir Muchas Muchas cosas En relación a grandes artistas Que se han pegado Canciones a nivel Eh Global ¿Cachai? Y Cuando yo le he preguntado No sé Si Si pensaron Que la canción Iba a ser un hit Cuando La estaban haciendo En el estudio O cuando ya la canción Estaba estrenada ¿Cachai? Si pensaron Que tiene ese impacto Muchos han dicho Que no ¿Cachai? Muchos han dicho Que no Así ¿Cachai? La mayoría La mayoría diría yo Que ha dicho Que no Por ejemplo Era Bob Marley Ese es un tema Es un tema hermano No menor Y listo Y listo Tu minuto La televisión Cuando Marley Tú vayas Tú vayas a seguir ahí A través de la música Tú vayas a estar ahí Aunque no es ti Vaya a estar ahí Exacto ¿Cachai? Exacto 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 Esperemos el día Que eso pase Con más artistas Y ojalá Pasen también Con artistas latinos ¿Cachai? Que ojalá Haya más de uno Que Que logre eso ¿Cachai? Que la pegue Claro Porque hasta ahora Que bien Tras Tras Con Juana Acá en Chile No había Otro Artista Otra banda De reggae Que la haya pegado Como ellos ¿Cachai? Siendo que acá Hay mucho talento Sí, sí, sí Pero no No había una canción O un artista Hablando de reggae O de danza En Chile Que Que haya llegado A eso Sí, que suene Tanto como Gonz Juana Claro Claro Es como por decir Aquí en México Como por decir Aquí en México El antidoping Claro El antidoping Es muy sonado Yo no sé Con qué frecuencia Suena antidoping No sé si suena En la radio Allá antidoping Pero si suena hermano Me parece hermoso Y ojalá Suenen más bandas De reggae De hecho ¿No? Exacto Como suena Antidoping Sí, pues El antidoping Suena Y la suena O sea De hecho Tan solo Con el hecho De poner en un cartel Antidoping Muchísima gente Empieza a jalar Y a jalar Y a jalar Y pues Es eso ¿No? Que como decías tú Es poner la canción Y pegarla Y es lo que va a ayudar A que la banda Siga Creciendo Sí, pues hermano Eso es lo que hace falta Por eso es que Seguir haciendo canciones Por eso es que Seguir haciendo canciones Porque nadie tiene La receta ¿Cachai? Nadie tiene la receta De hacer canciones Ni de hacer éxitos ¿Cachai? Entonces Mientras no existe Una receta Hay que hacer canciones Hasta que Alguna de esas canciones Pegue el palo Por manos Y El que busca encuentra El que busca encuentra Así que no hay que No hay que bajar los brazos Ni desanimarse Ni Ni mucho menos Pues hay que seguir creando ¿Cachai? A mí Eso también fue lo que me enseñó La La pandemia ¿Cachai? ¿No? Me dijo Puta Balaguero Tú Al igual que Mucha gente Que se dedica al arte No pueden salir a tocar ¿Qué hay hacer? ¿Cachai? ¿No? ¿Qué hay hacer? Entonces Ante eso Bueno Cada uno buscó ¿Qué hacer? Y se la rebuscó ¿Cachai? Y muchos Muchos artistas Resistieron Y siguen resistiendo ¿Cachai? En estos tiempos Admirable ¿Cachai? Así como también es admirable La gente que Que sigue Nuestra música ¿Cachai? Y que nos escucha Y que eso también De otra forma Contribuya Que Los artistas Generen ingresos ¿Cachai? Y sigan Creando ¿Cachai? Entonces Dime Para las personas nuevas Que están Pensando en organizar O armar algo De una banda De reggae O Su proyecto en solista En el género Reggae ¿Qué le Recomiendas? ¿Qué le recomiendo? ¿Qué le recomiendo? Que se busquen Otra vega Por mano ¿Cómo se? Búsquense otra vega ¿Qué van a andar sufriendo? No hermano En todo lo contrario En todo lo contrario Yo les recomiendo Que sigan nomás Y la música Nos hace bien a todo ¿Cachai? De que es difícil Es difícil Pero bueno Es difícil como Varios trabajos Si Nadie dijo Que iba a ser fácil ¿Cachai? Exacto Soldar Soldar no es fácil Operar no es fácil ¿Cachai? O sea Cada Quien tiene Tiene un brillo ¿Cachai? Y tiene un don Que potenciar Que pulir ¿Cachai? Para quienes tienen ese don De la música Tienen que puro darle Por mano ¿Cachai? Contra viento y marea Tienen que puro darle Porque finalmente Es una pasión ¿Cachai? Para algunos Comparables Como ir al estadio ¿Cachai o no? Es algo que no podía explicar O sea Puta Tenés que ir al estadio Tenés que ir a saltar Por ese equipo ¿Cachai? En este caso Bueno Uno salta por su música Por lo que uno siente ¿Cachai? Por lo que siente Que tiene que transmitir Compartir ¿Cachai? Conectar Porque finalmente La música también Nos permite eso Pues conectar Con otras personas A pesar de no conocernos ¿Cachai? ¿No? Me permite de otra forma Ser tu amigo Aunque no lo sea ¿Cachai? Porque a través de la música Nos conectamos en pensamiento En sentimiento Y ahí estamos A través de la música ¿Cachai o no? Entonces Ahí estamos Dime Mira Por acá dicen Anita Dice Tus canciones Son hermosas Balagueros Mis hijos las bailan Y las cantan todas Anita Sí Saludos Anita Feliz año para ti Para tu familia Gracias por Por escucharnos Y por transmitir Lo que hablábamos Un rato ¿Cachai? Van a pasar generaciones ¿Cachai? Van a pasar generaciones Pero lo importante Es que la música La buena música Se transmita Y se transmite ¿Cachai? ¿No? Finalmente Uno a través del tiempo Va compartiendo Lo bueno ¿Cachai? Ahora en el caso de ella Mira A los hijos Ella escuchaba Mi música Le gusta mi música Se las compartió Se las traspasó A sus hijos ¿Cachai? ¿Quién te dice Que el día de mañana Sus hijos Se las traspasen A sus hijos A sus hijos Y así Exacto ¿Cachai? Se vuelve una cadena ¿Verdad? Claro Finalmente Por eso te dice Hace un rato O sea El tiempo Da la razón Hermano ¿Cachai? El tiempo Da la razón De muchas cosas Y uno Humilde ante la vida Nomás Uno está de paso Y Por eso Creo que Uno tiene que hacer Lo que siente hacer En el momento En el lugar Te equivoques O aciertes Tenés que hacer Lo que es intim Nomás Sí, claro Y dejar la huella Dejar la huella Que Que queremos Tratar de De dar lo mejor De sí Creo que ahí está Ahí radica todo Hacer las cosas Del talento Del corazón ¿Cachai? Qué bien Qué bien Pues Mi hermanito Muchísimas gracias 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 por De verdad Ya nos vamos El tiempo Ya nos vamos Eh Pues no sé Quiere seguir Le seguimos ¿Qué dice la gente? Pueden preguntar Lo echemos a esta instancia También ahí para preguntar Igual si quieren Metemos a alguien Como tú querés hermano No tengo problema Puedo interactuar un ratito más Vamos a invitar A ver Quién se quiere sumar ¿Quién dijo yo? Ah ¿Quién dijo yo? Que levanten la mano Y Que le pregunten Al balaguero A ver qué onda Claro Compartieron un ratito Cuenten Y pues Digo Balaguero siempre ha sido independiente Sí Siempre Siempre he sido independiente Hasta El momento No sé mañana No sé mañana Pero sí Siempre he sido independiente Mi música Siempre Ha partido Se ha generado Desde mí No desde Una compañía disquera Qué bien Qué bien Y digo Pues eso es Es bueno ¿Verdad? Porque no dependes De nadie Pues sí La independencia Afortunadamente Da eso El no depender De nadie Más que Más que Del esfuerzo El sacrificio El tiempo La dedicación Que le meta A uno mismo ¿Cachai? Sí, sí, sí Ahí te dice Comunidad Que no puede Comunidad Es El buen Randy Man No puede conectarse Ahorita Pues no sé Abrimos la invitación A ver quién se quiere sumar Aquí con nosotros Ahí la dejamos abierta Digo El Jona El Jona Ya estuvo hace un ratito ¿Quién más Quiere agregar? Jona Pasó un rato Tiro labia Tiro labia Sí, sí, sí Ahí anduvo el buen Jona Que es También No tiene mucho Que estuvo aquí en México Y pues el que anda También aquí en México Ahorita Es el El King Reven Sí Reven Ando haciendo de la suya Allá Se anda haciendo de la suya Hace un rato Andaba en la central de Abastos De acá de México Buena Bacana Y la buena Valrever Sí, sí, sí Ahí hemos tenido También la oportunidad Bueno, que está bien aventurado Sí, sí, sí Digo, pues ya Dice que lo que más le ha gustado Es Pues sí le ha gustado La comida mexicana También Nada más que igual La pide sin picante Claro Sí Yo No, hermano No soy del picante La verdad Aquí no como Bueno, acá le decimos ají No le decimos chile Ajá Oye, y esa vez que Que nos conectamos Con el Jona Y digo El 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 ¿Quién era? Se aventó casi su conciertito Ahí Pss Hermano War of King Es un serio War of King Le invito Y te invito Marius A conocer la música De War of King Porque ese día Se la piteó Hermano La sacó al estadio Muy bueno Sí, sí, sí Sí, sí Lo vi ahí Una calidad Y una calidez vocal Así que uno dice Guau Ese man Ese man canta Canta En vivo Igual que como canta En Sus canciones Hermano Grabado Impecable Impecable Yo ese día le decía Hermano O sea, te pasaste Bueno Digo, creo que ni te la tenías planeada No, no O sea, yo no pensé que iba a cantar No pensé que iba a cantar La verdad Pero sí Y fue invitado Con la intención De interactuar Con nosotros Él pensaba Que era Era un programa ¿Cachai? Sí Porque antes Yo lo había invitado Al programa ¿Cachai? A Reyes Vida Sí, sí Entonces Él pensó que Este live Era como parte De eso también Y no Los live que hacemos Los jueves Son interacciones No más No tienen un nombre Nos juntábamos Hablábamos un rato Hablábamos de todo Y eso es ¿Cachai? Y así como se conectó Warrior King El año pasado También se conectó Base C De T.O.K Se conectó Ming Duck De War 21 Se conectó Pressure Boss Pipe Hermano O sea, tuvimos Visitas así Ilustres En nuestros live ¿Cachai? De artistas Que llevan buen rato Que la mayoría De los artistas Con los que interactuamos También en esos live Los conocían ¿Cachai? Entonces Se generaron Instancias súper bacanes ¿Cachai? Que esperamos replicar Y seguir haciendo No sé si Todos los jueves Pero Esperamos seguirlo haciendo A medida que se pueda ¿Cachai? Y digo que Lo bueno es Lo bueno es que El live es Ahora sí que al aire Quien se quiera conectar Es Adelante Ajá Eso es bueno Porque El hermano Luis Ahí súmalo A ver A ver A ver Para interactuar Interactuamos unos minutos Compartamos un ratito A ver Que se conecte Que se conecte Ya que se mencione Ahí está el espacio Que se mencione Que muestre su cara ¿Ah? Sí, sí, sí Aquí podemos juntarnos Aquí podemos juntarnos Sin mascarilla Así que Está todo bien Así es Así es Así es la oportunidad Y que vean El interactuar Con el artista Al cual escuchan Las canciones Que cantan Aquí está en vivo El balaguero Y pues El balaguero No cobra tan caro Como el Jona ¿Verdad? Le estoy pisando Los talones ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal? Estás peinado Tranquilo Estás peinado No pasa nada, bro Aquí hay unos puros Que no se peinan Así que da lo mismo, hermano Sí, sí, sí Sí No peinado No peinado for life No, yo Sí, sí Yo por eso con gorro De los locs A lo radical Sin peinar No me interesaba Cortarme el pelo Para hacerme un peinado Qué bien ¿Qué tal, brother? ¿Te escuchamos? Hey, bless Bless, man No, no te escuchamos ¿Ah? No te escuchamos, brother Habla, habla ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí está Yo no los escucho, pana Ponto Ahí nos escuchas No, no lo escucho No lo escucho, Rasta Traes Traes Este Auriculares Ponto auriculares Oye, mira Se sumó el mixtadilla Lánzale al mixtadilla También Así se conecta A ver ¿Me escuchan, Rasta? Sí, bro ¿Me escucha, Mario? Ahí estamos Ahí estamos Te escuchamos Bless, Rastas Bless ¿Ahí nos escuchas? Más o menito Se corta, se corta Pues, mi hermanito Cuéntanos ¿De dónde eres? Soy de Pueblita, man Estamos cerquitas de acá Del Estado de México Ay, ay, ay Mira México, Chile Oye, espérate ¿Hay Está Puebla Y está Pueblita? No, es el mismo Ay, ay, ay Es el mismo, man Es el mismo Dale, dale Lo digo en Minimutivo Minimitivo Entiendo, entiendo Entiendo Por eso preguntaba Porque Para saber, po Igual México es tan grande Que Todo puede pasar, hermano Todo puede ser Todo puede ser Sí En México Todo pasa, hermano No lo escucho bien, Rasta No lo escucho bien Este Pues, mi hermano Algo que le quieras preguntar Aquí al balaguero Pues, bendiciones Rasta Primero, antes que nada Por permitirme Estar en el live Adelante, adelante Todo bien Pues, mire, Rasta Me conecté Para preguntarle Al balaguero ¿Cuándo va a venir A México? Espero Espero que este año, hermano Las ganas están Las ganas están Desde antes de la Pandemia Estaban Estaban en carpeta Era parte del plan Ir a A México Pero Nada Pues, dada la La situación actual Preferimos esperar un poco Que se calmen las aguas Para Para poder viajar Y compartir la música Porque es lo que queremos Oh, ya Ya, Rasta Sí, hermano Las ganas están Órale, man Siempre están Disquito nuevo No va a sacar hoy En este añito Sí Sí, vienen un par De proyectos ahí En modo EP Sí Qué buena onda Vamos a sacar Musiquita este año Vamos a seguir sacando Musiquita este año Para todos los gustos Vamos para todos los gustos Este año Qué buena onda Sí Vamos a estar haciendo De todo Todos los singles Se van a sumar Para hacer un disco ¿Verdad? No No, no No tengo No tengo en carpeta Hacer eso Una vez lo hice Lo hice con el disco Pura Vida Ajá En ese entonces El 2012 Me propuse Sacar una canción Por mes ¿Cachai? Entonces Lo bonito también De cómo se gestó Pura Vida Fue justamente así De que Como iba sacando Una canción por mes Finalmente era una canción Que iba reflejando Algo de cada momento ¿Cachai o no? Y Así salieron Doce canciones Y al final Tomé esas doce canciones Y la La hice bajo ese concepto Pura Vida ¿Cachai? Oh ya Y Disculpe Rata Dime Este La canción de Somos Todos ¿Quién fue el que organizó Ese show? Donde sale Keanu Bled Y King Rebel Sí Eso se gestó También como por el Por el 2015 Finales 2014 2015 Porque Hasta esos años Más o menos Bueno En realidad La última producción Que hicimos como Reggae Vida En donde juntamos A diferentes artistas Y los montamos Sobre un rhythm Fue lanzar 2016 Si mal no recuerdo No parece que fue el 2015 Esa fue a Marte Ah no La última fue Your Love Rhythm Esa fue el 2016 Sí Estoy bien con la fecha A veces me pierdo un poco Estábamos terminando Como ese ciclo De hacer producciones Con más artistas Y todos los que nos juntamos En este En esta canción Habíamos sido parte De estas producciones Anteriormente Entonces un día Se dio la junta En la casa De Del Crespo Salem Y De verdad Ese man Que onda Que show Ahí Ahí estaba el Tiano Ahí estaba Rebel Ahí estaba José Dolores Ahí estaba yo Y Crespo Salem Obviamente Entonces De ahí Entre Entre charla Entre Que teníamos Un teléfono En el cual Podíamos empezar Así a armar Digamos La idea Del rhythm ¿Cachai? Lo empezamos A hacer así Lo trabajamos En el teléfono Y Después nos fuimos Al estudio De Tiano Ya A A llevar a cabo Esta idea Que se había hecho En el teléfono Ya algunos Habían escrito ¿Cachai? El coro También Si como que Entre todos También lo Y el concepto De la canción Lo vimos entre todos Entonces Así fluyó Somos todos Partió De un teléfono Celular Y terminó En el estudio Del Tiano En donde Ahí el Tiano Ejecutó Sus ideas Y las ideas Que le íbamos dando También con el resto De los muchachos Y quedó de lujo ¿Eh? Quedó bacán Esa canción A mí me gusta Y también El trabajo Del video Que hizo Nacho Rojas Oscar También Oscar González Le hicieron Le hicieron Le hicieron Muy bacán El video Quedó bueno ¿Cachai? Y transmitió Lo que queríamos Transmitir En ese entonces ¿Cachai? Somos todos Somos todos Somos todos Iguales Finalmente Más allá De lo que hagamos El concepto es ese Somos todos Lo mismo ¿Qué es este El temita? Quedó bacán Mi hermano Quedó bacán Quedó bacán Sí No pues Qué chévere Rastate Ya con el Con el Crespo Salem Y José Dolores Ya llevas rato También ahí Este Haciendo colaboraciones Con ellos ¿Verdad? Sí Hicimos Hicimos hasta un EP Junto Hicimos un EP Junto Pero que salió Bajo otro nombre Les voy a contar Ahí De ese proyecto Que se llama MAP M A P Melody And Poetry Eso significa En inglés Y las siglas Son MAP M A P Hicimos Hicimos un EP Y soltamos Un par de singles Como MAP ¿Cachai? Y Así como lo escribió El Migue De Javi Polso Eso lo pueden encontrar En YouTube Eso está en YouTube Y está en Spotify También MAP Ese es un proyecto Más urbano Ahí no hacemos reggae Ahí hacemos De todo Menos reggae Ok Si hermano Está interesante Eso Interesante Fue producido Por Crespo Salem Ok Más conocido Como KDH Ahora Disculpe Color de hormiga Dime ¿Me escucha Balagueros? Si hermano Te escucho Oye Ahí se conectó Nacho Roja Quiso el video De Somos Todos Podrías sumarlo Si querís Nacho Si te motiváis Para que nos contí De la experiencia Del video Somos Todos Ahí está Ahí está A ver Ya le enviamos La invitación A ver que se sume A ver si está En condiciones Disculpe Bredita Rasta Balagueros Dime Ya tocando El tema personal ¿Por qué se cortó Sus dreadman? ¿Cómo? ¿Por qué se cortó Sus dreadlocks? Porque Todo en la vida Tiene un tiempo Por mano Y yo sentí Que mi tiempo Con dread Ya Había llegado A su sello Y Ahí se conectó Mi hermano Buena Nacho ¿Qué onda hermanito? Gracias Gracias Te enganchaste Te enganchaste Por mano Aquí estamos Oye Estábamos hablando Bien Bien Aquí estábamos hablando De Somos Todos Podrías Cachavi ¿Viste cómo son las cosas Marius? Hace un rato hablábamos De visión nativa África cósmica Sí Y apareció el Jona Y ahora Apareció mi compadre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo escucho como Este cortado No sé si es mi señal La mala O algo O Estoy así Conectando con ustedes Puta Puede ser Puede ser que tu señal Sea la mala O que el O que el Luis Este afectando Porque el Que se ve peor Ustedes dos se ven mal En este momento Yo también No los escucho No los escucho bien Ahí sí Puede ser que son Estas cosillas Ah ya Ya Oye ¿Cómo están? Que hace un rato Le mencionaban Marius Que puta Hablábamos de Visión nativa África cósmica ¿Cachai? Enganchó un poquito La conversa esa Me enganchó un poquito Y hablábamos Y justo con Héctor Jona Claro Y hablábamos de eso Y justo con Héctor Jona Y ahora contigo Estábamos hablando De Somos Todos Y justo entráis vos Y yo te había mencionado Ahí por lo del video Mira Mira las casualidades De la vida Saludos hermanos Oye ¿De qué parte Están Así conversando Ellos son de México Somos mexicanos Yo y Mario Buena Buena Son cuates Hace cuánto tiempo Hicimos este videoclip Más o menos ¿Te acuerdas? Fue el 2015 Antes de irnos Para Panamá Cach Sí Fue antes de Panamá Eso Claro Sí Yo les contaba A los muchachos De cómo había salido La canción Como el proceso De haber hecho Las producciones De reggae Vida ¿Cachai? Que un día Coincidimos En juntarnos Los que hicimos En la canción En la casa Del Crespo Y estuvo buena Esa sesión Fue como El primer Encuentro De distintas Generaciones Los que Seguíamos El rey En ese momento Como Chileno Fue como Un gustito Así Poder ver A todos A los chamaquitos A los cabros Juntos Claro A los Todos Lolo Y salió buena Salió buena Le fue bien Al video Generó Alta Espectativa Que bonitito Grabamos Grabamos En el centro De Santiago Creo que En una jornada Hicimos todo Fuimos bien metódicos Ahí con Oscar Que también Fue pilar En esa En esa sesión De grabación Y Y nada Fue bacán Fue una muy buena Experiencia Poder participar Ahí con todo Y finalmente Me acuerdo Que la última Los últimos planos Que hicimos Fueron en un paseo Muy concurrido En Santiago De hecho El paseo Más concurrido De Chile Es el paseo Humá Y se generó Una onda Bien rica Porque la gente Ahí como que Nos hizo Como una especie De círculo En donde Todas así Mirando Las movidas Entonces Fue muy buena Que entretenido Y además Participaron Mira que loco Además Participaron Artistas Que son Como bien Característicos De ese sector Que son pintores Son como Estes personajes También Que son como Estatuas Que tú les tiras Una moneda Y se mueven No sé si ahí En México Pasa eso Sí Sí Pasa mucho En el centro De la ciudad Y además Para mí Tiene un sentido Bien como Especial Sobre todo Ahora en este Último tiempo Porque en ese Videoclip Aparece mi abuela Y mi abuelo Que falleció El año Que pasó En Junio Y de hecho Como que Lo he vuelto Lo vi Me puse Le hiciste Captura Sí De veras Sí El hombre Le metió mente Le metió mente Y le metió corazón Ahí a Somos todos Es que somos todos Si no somos todos No somos nadie Exacto Lo demás Hay que cambiar Un poquito Para poder echar Un poquito Igual Dale No funciona Bueno Mientras Nacho Se acomoda Les voy comentando Que bueno Nacho también Además de ser Realizador audiovisual Él es percusionista También participó En otras bandas De acá Él ha estado Como en todas Las veredas De En todos los escenarios Por decirlo así Ha estado En todos los escenarios Uno recorrido Interna Y externamente La movida Entonces También hay una persona Que sabe Y que aporta ¿Cachai? Claro Desde distintas áreas Que me ha tocado participar Ha sido bacán Ahora ya estoy Como más retirado Así como Del mundo Del hacer música En sí Pero siempre estoy Colaborando Y apañando Así como A los A los músicos Que me llaman Como la atención Sublírica A su producción En general Y con Balagueros Siempre estamos Haciendo sesiones De hecho No sé si ya lo contaste Pero también Trabajamos juntos Ahora el último tiempo En la En el aniversario De Reyes Vida Alerta de spoiler No, no No habíamos hablado Del aniversario Del programa Chucha más adelante No, no Tranqui Tranqui Todo bien Ahora hable Ha estado Profluyendo No más Esta plática Bueno ¿Ustedes vieron Esa celebración La anteentrevista ¿Vieron la celebración Muchachos Ustedes De Reyes Vida Estuvo Sara Lugo Estuvo Un tremendo cartel Ahí Balagueros Pilar Siempre representando En todos lugares Sacándose Así como Músicos Debajo de la manga Así como Hoy tengo este Nadie Ha podido hacer Todavía por estos lados Porque como que A todos les cobra Generalmente El trabajo De los músicos Sí Balagueros Lo consiguió Así perfectamente Solamente Haciendo buenas Gestiones Sí Haciendo 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 migas Eso refleja igual Un poco Como el alma Del rey La onda Que se genera Con personas De distintos lugares Del mundo Que de repente Enganchan Y al final Somos Somos Star Reyes Sí En ese evento Que dice el Nacho Bueno Si no sabían muchachos Les aprovecho de contar Claro En abril Que pasó Del 2021 Celebramos Cuatro años Al aire Con el programa Con Reggae Vida Y Obviamente Como estábamos En periodo Pandemia Puta Se dio Esta posibilidad De poder Crear un festival Y hacerlo En buenas condiciones Con buena calidad ¿Cachai? Y Esto se gestó De enero El año pasado Fines de enero Desde Sí Desde fines de enero El año pasado Hasta El último día de abril Que fue el 30 ¿Cachai? Que fue el día Del evento Festival Y ahí También hay que darle mérito Por supuesto A Macetero Que Que fue El motor También de De que se gestara Este festival No hizo el soporte Como que Elivió un poquito Y a veces no Pero elivió Generalmente El director El proyecto Elivió ahí Para que La cosa fluyera La experiencia De Macetero Generando eventos Fue igual Muy importante Sí Igual hay que Destacar que Macetero Es una productora Que también ha hecho Eventos importantes Acá en Chile Trajo Grundation Por ejemplo Y he trabajado también Con varios artistas De la escena Local ¿Cachai? Trajo Israel Vibration También Entonces Un productor Que igual Ha estado involucrado De forma Comprometida Durante un buen tiempo Capo Entonces Salió la propuesta De hacer el festival Y claro Empezamos a ver Quienes podían ser Parte de Ahora A modo de Ya no de spoiler Puedo contarles Así a modo Ya de De infidencia Que Que eran varios Pues invitamos a varios Hubiera Hubiera estado Más brígido De lo que estuvo O sea Más potente Hermano Eso traduce Traduce Para el público latino Pudieron Pudieron haber sido Más artistas Los que conformaron El cartel Entre esos Morodo Por ejemplo Eh Zona Ganja ¿Cachai? El mismo Quique Neira ¿Cachai? Cecil También Y así varios En realidad Varios nombres Tiano Bles También Estuvo considerado Para ser parte ¿Cachai? Eh Y así varios Hermano Varios Pero finalmente Los que estuvieron Lo hicieron bien Talula Neira Ainesta Itz Nataya Calía Sara Lugo Una gran Este Cartelera Hermano Cartelón Nos dimos El manso gusto Generaba Expectativa En distintos Lugares Del mundo Eso era Eso era Como bien Loco Después Cuando Oye Se me quedó en el tintero Se me quedó en el tintero Disculpa Maxi Vargas Maxi Vargas Actual vocalista De Gondwana También fue parte De ese cartel Fueron Cuatro mujeres Dos hombres Primer También Primer cartel Del reggae Hecho en Chile En donde hay más presencia femenina O sea, femenina que masculina ¿Cachai? Sí, sí, sí O sea, para ser un festival internacional Que más encima fue el primero ¿Cachai? Fue el primer festival internacional Vía streaming Hecho en Chile Fueron cuatro mujeres Y dos hombres El primero de muchos Eso sería bonito Pero puta Que pega Es harta chamba Como dirían en México Es harta chamba Mucha chamba Oye, ¿Cómo está la onda del rey ¿Cómo está la onda del rey En México? Pues Está un poco Bueno Es complicada Y no Porque digo Tiene Hay gente Y bandas Que tienen que escarbarle Y rescar Y como decíamos hace un rato Levantar la mano Para que Pues La gente De Bueno Los Estos Este Empresarios Este Pues Tomen en cuenta Las bandas Pero digo También hay muchas bandas Que pues Se sientan A ver Qué es lo que les cae Pero pues No, no, no O sea Está bien Anda bien Anda bien Y pues Digo Por eso también Estamos haciendo Este tipo de espacios Para que Más bandas De México Pues Se den a conocer En otros lugares ¿Verdad? Bueno Bueno Pasa un poco Lo que pasa Acá en Chile Igual Con el reggae En un momento Tuvieron muchas bandas Ahora ya no hay Tantas bandas Pero siguen Muchas que están Hace mucho tiempo MCs Por ahí Hablaron Hay más Soundsystem Y claro Aquí en Chile También hay Hartos Soundsystem Hartos colectivos De gente Que se está motivando Y volviendo A lo que De alguna forma Como empezaron Los jamaiquinos Eso es loco Acá en Chile No empezó así La vaina Claro O si empezó Empezó de esa forma No empezó estrictamente En la calle Sino que más bien Empezó en las radios Como En la radio Más popular Así En la centralización FM Pero nos había dado Esa instancia Como Al inicio De la movida Entonces Es loco Es loco Esa vuelta Esa vuelta Como cíclica Que da el rey En los distintos lugares En la forma En que llega Hace como que Chile está Súper aislado Y llegó el rey Súper Después Gente muy selecta En la movida De alguna forma Le llegaron Un par de discos Vinilos Que se yo Por ahí Por los medios De los 80 Oye Modo paréntesis Pero fue una gran vuelta Mario El Nacho Estuvo trabajando En un documental Del reggae Hecho en Chile Spoiler Spoiler Adelto de spoiler Adelto de spoiler Número container Número container Chucha Sí Sí Bueno Pero cuéntase Cuéntase Se ve un poquito Si aquí no sale Sí Sí Cuéntanos Nacho Cuéntas ¿Hay alguna anécdota Del reggae en Chile Y del material Que rescataste Para que Hay harto material Ahí Quedó ahí Parado Por temas de recursos En realidad Por temas de tiempo Y porque Empezó a expresarse Un poco la vibra Con relación A la producción A la producción Siempre me acuerdo De algo Y se lo comento Siempre cada vez Que empezamos A hablar De este tipo De cosas Parece que Bonnie Wailer Fue el que dijo En un documental De Marley Que uno de los problemas De la música Reggae Son los músicos De reggae Son bastante especiales Entonces Es complejo Llegar a ellos Muchos Bueno yo conozco a varios Pero Pero a muchos Es complejo Poder llegarles Y poder Como unificar Historias Porque Cada uno Dice saber la historia Pero hay distintas historias Y dando vueltas Claro Versiones Es que hay muchas visiones En relación a la historia Si eso pasa En todo Desde la Biblia Hasta los libros Que Están todos Más manoseados Entonces Con la historia Pasa lo mismo De quienes la vivieron No fue así No es que fue así Además La generación Reggae De Chile Es joven Todavía El más viejo Cuánto Tendrá Balaguer Unos 50 años 52 quizá Pero igual Considera que aquí Son más de 30 años De reggae en Chile O sea No deja de serlo No deja de serlo Si tú escuchas Los primeros discos De reggae chilenos A los que está pasando ahora O sea Y hay un montón De aniversas Hay un montón De historia Hay un montón De música Hay un montón De discos De casete De videos Dando por ahí vuelta Pero a nivel Como de género Establecido O género Así que ya se Como que Se autorreconoció Es joven aún 30 años Yo tengo 31 Balagueros Tú tenés 30 y algo Tú hermano ¿Cuántas años tenés? Yo Híjole Me da pena Tengo 38 años No bueno Pero está ahí Claro Todo está en el tercer piso O sea Como que Joven todavía ¿Cachai? Sí hermano Entonces todavía Falta vivir muchas cosas Por parte de la juventud esa Y de También como De alguna forma Enraizarse un poco más Creo Es como Bueno Es un proceso El vivir de la música Es una misión Compleja Como muchas Como Aburos De De la vida Pero Aún falta Falta todavía Harto que Que se cocine Falta todavía Que el reggae chileno Siga madurando Porque ha madurado mucho Con relación a la producción Musical Sobre todo Y ya he llegado A lugares Muy lejanos A México No sé Bueno Yo creo que Estar En donde estés Podí Cachar a alguien Que conozca de reggae Que sepa de reggae chileno Con Juana Hizo una gran pega ahí Que también Con su música Ha llegado así A lugares Que Pero También representa El trabajo El modo de trabajo Igual Ese tipo de madurez Con relación a la música Entonces al final Entre más le chai A más lugares Podí Llegar Y De alguna forma Ya establecerte Y Vivir de la música Estrictamente No así como Dedicándote Paralelamente A otros rubros Cachar No Así Dedicarse Estrictamente De la música Sí Sí Digo A mí me gusta Lo que es El reggae chileno Y miren Despresumo Mis pósters Ah bueno Pasó Cosas buenas Por tu casa Mario Pasó Cosas buenas Producciones Por tu casa Sí 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 Cosas buenas Producciones No Arroba Cosas buenas Telen ¿No? ¿No? La mencionas Para Instagram Para que Postrón en el merchandising De Quique Neira Talula Big Touch Y Más Clín 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 Claro Y México Y México Y México Un país Donde Harto Merchandes Como que Figurita Tú no ves contigo ¿No? Le gusta Le gusta Le gusta La wea Sí Con cintillo Polera Toda la wea Sí 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 No Si allá Y si no hay Y si no hay Te lo hacen Corta Exacto Sí Como Peruga Sí Corta Algunos músicos Van a tocar Y al otro día Está el DVD Vendiéndose así En alguna feria Corta O vuelve a la calle El casero El casero No Bueno Lo tiene Sí Sí Bueno Así con la onda En México Y en Chile Sí Hablábamos un rato Igual de eso De que aquí Ha crecido mucho La escena Hay harto artista Pero Ningún artista O banda Le ha pegado Como le pegó En su momento O sea Con el Quique O sea Tras ese boom Del reggae En Chile No hubo Otro boom O no ha habido Pero en México ¿Qué otras bandas Aparte con Juana Y el Quique Suenan allá Hay más bandas Así como que tú Reconozcas Sí Bueno Aparte Balagueron Pero no está Intervistando Otro músico Pues hay Hay varios Exponentes Por decir Ahorita que anda Aquí el King Rebel Que anda En México Pues también Anda ahí Sonando Verdad ¿Verdad que el Rebel Está en México ¿Fuiste a ver algún show? Anda a verlo Anda a verlo Tiene un muy buen show El Rebel Está un level Muy bueno De hecho También lo tuvimos Ya en entrevista Al Rebel Ahí anda Ah bueno 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 Si ella lleva ¿Y a quién más Conocer Chileno Chileno Por ahí José Dolores Este El Este Decíamos hace un rato Este Crespo Salem Pues hay varios Hay varios Hay varios Este Exponentes De José Dolores De reggae Sí José Dolores José Dolores Y José Dolores Y KDH Sí Y KDH Crespo Salem Ahora conocido Como KDH Ojalá Que se pudiera Conectar Uno de ellos ¿Verdad? Sí Todavía El Pato El Pato No sé Si está disponible Vamos Vamos Traerle la A Pato Pato Está en las En las montañas José Dolores Si se conecta Y Ya que lo mencionamos De la región Metropolitana Sí Casi todo José Dolores Reacio Mira Para que nos piden A Tiano Bles Tiano Bles Tiano Bles Está en Estados Unidos Está en Estados Unidos Debe estar encerrado En el estudio Ahí Con los fonos puestos Ahí Tremendo Tremendo Conoce Tiano Allá Se va a ir Cabo ¿A quién? Ah Tiano Bles Tiano Bles También Suena Sí 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 Suena Suena fuerte También Tiano Bles Conozco Al Balaguerro También Claro Y al Balaguerro Y al Balaguerro Y al Balaguerro Además Trabajamos Con Balaguerro No sé Si hablaste Del Dale Play Alerta Spoiler Dale Play Otro spoiler Sí No hablamos De Dale Play Pero sí El Nacho También Ahí tú Trae la cámara De Dale Play La pura Esa Rodaje Igual Sí Se partó Bueno Ahí recopilamos Sí Info del sur De la gira De Costa Rica Y del Yami Y del Yami Sí Desapareció En los locales Míticos De Rega Aquí en Santiago De hecho El primer local De Rega ¿No? Sí Ya viene el primero Pero quién sabe Si vuelve Y desapareció De hecho Pintaron la fachada Y todo Ya no es lo que era No Ahora se llama Club no sé cuánto Dub 69 Mira Por acá nos dicen Que con Patuá No Patuá menos Patuá Patuá no se conecta Ni pegando Pero Patuá vuelve Ya ché que volvía ¿No? Ah sí Patuá es back Sí DJ Patuá También El pionero De los DJ Acá en Chile Estuvo en México También parece ¿No? DJ Dalí Estuvo en México Patuá Sí Ah mira Dicen que ya regresó Sí Regresó Patuá Se había tomado Un año sabático Se había tomado Un año sabático Necesario para el hombre Para Para organizarse Para volver a pararse No la pasó bien Un buen tiempo Y Nada pues La música finalmente Termina siendo Su refugio y salvación Pues bueno Porque Es así A esta altura Y lo que decíamos Hace un rato ¿No? Que es este La música Conecta Digo ahorita Vean Chile México De nuevo Claro ¿Viste? Hoy saludamos a Luis Que claro Estaba con la conexión Malena ¿Viste? Era él el que afectaba Al Nacho Ahora el Nacho Se ve HD ¿En serio? No No Nunca tanto Pero Te reconocí más Porque ya no te vi Pixelado Bueno Es raro Esos fonos Bluetooth Son raros Son chinos Chino Ya no creo nada En los chinos Ya me voy a poner Con piranoico ¿Cómo está la onda Con la pandemia Y todo eso En México Hermano Está muy Está complejo aún ¿Cómo? Pues de hecho Al parecer Aquí Ya este Al parecer Aquí ya este Al parecer Según ya pasó Según Según Pero viene Dicen que para que ya no exista Tienes que aplicarte La tercera dosis Aquí Aquí están Aquí están queriendo Meter la cuarta Sí Fíjate Ya están compradas Ya están listas Yo creo que no van a descansar Hasta vernos El tercer ojo En la frente ¿Verdad? Sí No sé ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees como en esa En esa como Conspiración De las vacunas ¿No? No 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 Ya creo que La verdad Digo Dicen que No sé para qué Tantas vacunas Dicen que el efecto Dura Seis meses Son de prueba Están probando Están experimentando En realidad Porque la vacuna Real no la tienen O si es que la tienen Es que ahí Nos ponemos Con piranoico Bueno Sí La estructura Así como De la ciencia Igual Están probando O sea Igual uno Uno le dice Creo que de mala forma Conspiración Yo creo que Es mejor llamarle Despertar Porque en verdad Hay mucha información Dando vuelta Hay muchas cosas Que mucha gente No sabe ¿Cachai? Ni de la élite Ni de los illuminati ¿Cachai? Ni de las weas Que hacen Para Los mensajes Subliminares Que tiran En los videos De los artistas De reggaetón ¿Cachai? O sea Las programaciones Predictivas Que hay detrás De todo el asunto En las películas En todo el mundo De mierda Que La gente consume Los mismos Streaming ¿Cachai? O sea Hay muchas weas Que La gente no sabe ¿Cachai? Y Yo no lo veo Como conspiración Lo veo como despertar Como abrir los ojos ¿Cachai? O sea Como loco Date cuenta Todas estas weas Que están Haciendo Apareciendo ¿Cachai? No son porque sí ¿Cachai? ¿Cachai? O sea Hay que buscar Bueno Hay que buscar Toda esa información Y Ahí cada uno Sacar sus propias Conclusiones Igual es complejo Eso Porque En realidad Hoy día Como estamos expuestos A tanta Información También estamos Expuestos A que Nos manipulen Con otras Informaciones Y Targiversos La verdad Y Y caer Como en defender También Ese tipo De verdad Es loco Es bien loco Porque O sea Como que En realidad Yo he visto Un par de Videos Y información Con relación A A esta visión De que En realidad Quieren Como implantar Los chips Y Pero si Vaya va la cosa Con Nacho Y toda esa Baila Pero No sé Hermano El plan Nueva Orden Mundial MK Ultra Zagasta Todo ahí Bueno Lo que sí creo Lo que sí creo Más fuertemente Agenda 2030 Hay una Cacha Yo creo que Eso es Más poderoso Que Lo que quieran Implementarnos Yo creo que El El autoconocimiento Constantemente Independientemente De la fe Que tengas Independientemente El teo Que tengas Es importante Estar en el Autoconocimiento El autoconocimiento Constantemente Y poder avanzar Hacia una visión Un poquito Más elevada Entonces Yo creo que Desde ahí Tiene que No sé Acá en Chile Por lo menos Han pasado Hertas cosas Locas Por llamarlas De alguna forma Desde El 2019 Más o menos Bueno desde antes Pero el 2019 Como que estalló Todo O estalló Una parte importante De la sociedad Como los más marginados Y Y ha generado También Un despertar Y una 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 falta Del miedo Que ha generado También que las cosas Se remuevan Y se Claro Y que estén En constante evolución Entonces yo creo que Desde ahí Es importante Como Empezar A generarse Como Nuevas formas De relacionarse Nuevas formas De comunicarse De expresarse De sentir Y de autoconocerse Que eso no hay que Abandonarlo nunca Creo Desde ahí creo Desde esa visión Creo que es más poderoso Todo esto Igual No deja de ser loco Que Después de que Muchos países En el mundo Se estén Como levantando O generando Como Justicia Por los derechos Fundamentales De las naciones Que hayan pasado Como una Una pandemia Y vale Es loco Esa hueá Es muy loca Y a lo largo De la historia Se ha repetido Esa 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 Forma Es que Realmente Es un modus Operandi Nacho Si Toda esa hueá Están haciendo Modus operandi Así Un plan Ejecución De un plan ¿Cachai? ¿Qué hacemos Si pasa esto? Lancemos esto ¿Cachai? Exacto Y Claro Más allá De los avances Tecnológicos Que hayan ahora Puta Que te saquen Una vacuna En En meses No deja de ser Así como Oye ¿Qué onda? O sea Esta hueá no existía Nadie sabía nada de esto De repente Pum Y chucha Claro En base a Síntomas Reacciones Etcétera Podemos Pensar en hacer algo Y lo hacemos Y chucha Termina siendo todo Como decirte En un comienzo Experimental ¿Cachai? Y en este momento El mundo Errate laboratorio ¿Cachai? Sí Ahorita es donde Los laboratorios Están haciéndose ricos Están hinchándose De Digo Por experimentar Con nosotros Claro Bueno Desde siempre Desde todas las vacunas Desde la vacuna Que te ponen al comienzo Sí Ya es Una Una forma En que Alguien se benefició Y vendió por cantidades Estratosféricas De algún hospital Por ahí Y así a nivel Como ya Mundial también Pero aún así Creo Y apoyo más Y trato de vivir Más como en la esperanza Del proceso Creo que Toda crisis A cualquier nivel Genera también Un crecimiento personal Y un crecimiento Colectivo Que En unos años más Quizás Lo vamos a poder Ver un poquito De esos frutos Del proceso Que estamos viviendo Pero desde algo Más positivo Claro Las generaciones Que vienen después De nosotros Nuestros hijos Por ejemplo Van a poder vacilar También más El proceso Pero es un proceso Que Cada cierto tiempo Como que La vida Mágica Se acomoda Se equilibra Por más que Estén todos estos Antagonistas De las películas De siempre Como que Siempre quieren El mal O Son los que ponen Las lucas Para Dominar el planeta Y todo eso Yo creo que Mucho más la gente Que está en otra Y que está despertando Otras cosas Que a lo mejor Antes no habían despertado Y que Hoy día Pueden generar Algo más positivo Para el mundo Claro Oye Por eso Por eso Yo les invito Que el próximo viernes No dejen de escuchar Esperanza Se viene Esperanza Sí Bajo la producción De Johan Do De Argentina Ok ¿Está ahí Palaguero? Alerta de spoilers Esperanza Alerta de spoilers Sí Palaguero Todo el rato Siempre Siempre Positivo Sí 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 Es lo que Estábamos Contando hace rato Creo que La saca De las mangas Los ingles Y ahí anda El balaguero ¿Está aquí? ¿Una canción? Sí Está Leer Y no sé Como que está ahí Para ser comunicado Estoy para ser comunicado Aún no Aún no me contratan Para esa área Pero ¿Quién sabe El día de mañana? Te estoy haciendo ahí Comunicado Tiene el callito De las canciones Mucho rato Haciendo canciones Sí Pero igual Siempre Es un desafío Hacer canciones Aunque Aunque como ustedes Digan O vean desde afuera Así Que tengo en el cabo Que esto Que esto Que esto Otro Yo agradezco Obviamente En cada palabra Recibo ahí De la mejor forma Pero Siempre una canción Dependiendo obviamente Del ritmo Termina siendo un desafío ¿Cachai? Más cuando se tratan De ritmo Por ejemplo No sé Cuando Grabé Alzo la voz Con 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 Adis Pablo Puta Hace cualquier rato No me he pegado Un roots Así como Ese ¿Cachai? O sea Y cuando me llegó El ritmo Así Dije Oh Estás Terrible Roots Hace Años Hermano Habían pasado Creo que fácil Más de 10 años Que no hacía un roots Así Como los que dicen Haz bien ¿Cachai? Como el Del tiempo División nativa África cósmica Así Como que ese Ese ritmo Me tiró para esos Años Así ¿Cachai? Y así como Ese Sí, sí, sí Dime 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 Y así como Me salté del roots Después No sé Hice Zoom Hice Babel Fimi ¿Cachai? Canciones Que son colaboraciones También con artistas De Jamaica Y son De otro corte ¿Cachai? ¿No? O sea Por eso les decía Que terminé siendo Un desafío El hacer canciones Y es bonito O sea Al menos para mí El poder Sentir ahora Que soy capaz De hacer canciones En ritmos Que antes no hacía Puta Para mí Ha significado Un crecimiento Personal Primero que todo Y luego musical Que me hace Sentirme libre ¿Cachai? ¿No? Ya no así como Casándome Con un estilo ¿Cachai? ¿No? O sea Creo que puedo hacer Varios estilos Entonces Eso Antes no sabía ¿Cachai? Antes no me sentía Capacitado Para eso Y la misma música A los años La vida Me fue Despabilando En ese sentido Y Ahora me permite Hacer más cosas Que bien Y llegar a más gente Por aquí nos piden Que cante Nacho Mire No El Nacho Es percusionista Tienes que decirle Tócate algo Nacho Tócate una cosita Claro Tócate una cosita Sí Pues no No seas así Luis Tócate Unas campanitas Claro Tengo Tengo Justo aquí A mano Un Un jam block Tengo aquí Unos blocks Así No tengo nada No tengo nada Aquí porque Ni un pandero Ni un pandero Tengo el proceso De cambio de casa Entonces Bueno Gabriel Mira el Gabriel Raíces ahí Artista ahí También Semilla Semilla nueva Ahí Sabia nueva Del reggae chileno Tremendo Tremendo Gabriel Raíces Sí Tremendo También Oye Súmate vos Gabriel Si querés Un ratito Tira la invitación Ahí Mario Por si se quiere Conectar Gabriel Echemos cinta Como dicen En Panamá Echemos cinta Oye ahí hago El Te voy a echar cinta No porque si Caben cuatro Aquí Ah bueno Sí Caben cuatro Yo no soy El cantante Papá No Pero es que Esto ya no Hermano Esto dejó de ser Una entrevista Hace cualquier rato Oye En realidad Pero Pero cómo ¿Cómo le dice eso En vivo Cómo le dice eso Pero hermano Si estamos en vivo Si estamos en vivo No Con todo el cariño Me refiero que dejó Hacer una entrevista Hace rato Porque Desde que nos metimos acá Como que Fluyó para que no fuera Uno y uno Cachó ¿No? Participó más gente Se conectó más gente Entonces No tuvo así como La onda entrevista Así como Pregunta-respuesta Cachó ¿No? Se transformó En una conversación Así más Más de live Más de relajo Así como Más improvisada Aquí Mario me ha preguntado Cosas Y le he respondido Y todo bien Pero también Hemos hablado otras cosas Se ha conectado gente Entonces La entrevista Ya no No tiene Cachó ¿No? Entonces ahora Es la interacción ¿Hace cuánto Hace cuánto Tiempo Funciona Esta idea De Reyes Sin Fronteras Como Sin Fronteras Se llama ¿No? Porque El nombre Oye Sí En cambio La 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 R Dice Fronteras ¿Hace cuánto Tiempo Más o menos Funciona Esa Jugar Pues Tenemos Aproximadamente Medio año Medio año Este Haciendo este Tipo de Trabajos Y digo Somos siete Personas En las que Este Estamos En En este Medio Que son Quienes se dedican Al A unos Al hacer Las sesiones En vivo De los Selecters Y pues Y pues yo Lo personal Me dedico En las Entrevistas Y pues Llevamos Este Seis meses Ya Medio año Medio año Con Con este Proyecto Y queremos Pues digo Hacerlo crecer Ya que Este Pues el objetivo De esto Es que Más Más gente Escuche Buena Música Y la Y Y la Letra Consciente Que es lo que le decíamos al balaguero hace un rato Y de que parte de México En DF O de otro lado Si Del distrito Bueno Nosotros en el grupo estamos Este Repartidos Hay unos que están en Ciudad Juárez Otros en El Estado de México Otros este En Querétaro Y así Así están todos Estamos regados Claro Están todos repartidos Mejor Mejor a uno Oye A todo esto Al DF Ya no se le dice DF Buen Nacho Ahora Ciudad de México Hace años Hace años Hace años Cambió Porque ya no es Distrito Federal Buen Ahora es la Ciudad de México Buen Si Buen Es como No Échalo Sácalo aquí Sácalo aquí Sácalo Alguien 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 En México En México No podía hacer cosas Que en Chile Pasan muy fiel Como ese Fumarte un pitito A la casa También Pero si Por ejemplo Llegáis a la casa De alguien Y tocáis la puerta Así Tata 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 Pueden pegar la puerta Y te pueden pegar Te pueden pegar en México Esa onda Guaman Si porque Tata 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 Es chinga Tu madre Ah mira Si Ya pero Pero acá El Ese Tata 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 Tiene su significado Buen Acá Si Buen Cuál Irrepetible Si Y repetir Después Es muy ordinario Chúpame el pico Imagínate la respuesta Buen En serio Oye ¿Dónde estáis Frecuentando A qué tipo de personas Buen Chucha Ahí salió a la calle ¿O no Nacho? Ahí salió a la calle No sabía eso Disculpa En México Entonces Distrito Federal Si Ya no es Distrito Federal Ahora Ciudad de México Ya es CDMX Claro CDMX Ciudad de México Abreviado Siglas Si Así es Así es Mis hermanos Pues Muchísimas Muchísimas gracias Un gustazo Haber compartido Con ustedes Este tiempo No de nada Con gusto Gracias a ti hermano Por los espacios Y gracias por Invitarme a esto Que yo venía A laburar aquí En mi escritorio Y Y Y Ahí va ya Conversación en vivo Les pongo play Y me pongo A hacer cositas Aquí Y escucho Todas las Las cosas Que hablan Pero agradecido Igual de los espacios Bacanes Y ahí Vayan a ver Los videos La gente Que está conectada Vayan a ver Esos videos Que están bien Bonitos Somos todos Dale play Y todos Y todos Los videos Que tiene Baladero Son bien Bonitos Que bien Que bien Y entonces Pues El viernes Sale El próximo Viernes El viernes 14 Sale Esperanza Ok Viernes 14 Así que ahí Pendiente las redes sociales Para que Para que estén ahí Al tanto del estreno De esa casa Que está bonita Está bonita Para empezar el año Positivo Claro Claro Al brother Que estaba ahí Conectado Y que se desconectó Y que sigue Tendiendo la vibra Oye Luis Sí Ahí sigue Oye Luis Tenés que sumarle ¿Qué es México? Está él Él está en Puebla Sí Oye Luis Tenés que sumarle Una U A mi nombre Si no dice Balajero Es Balagero Sí Con la U Ahí Entre medio Y no le cambien nunca El nombre de Balagero No Por favor Ya estamos Ya estamos cansados De eso Sí 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 Por favor Ni a mí Ni a nadie Ni a mí Ni a nadie Por favor Por favor Díganle De ahora en adelante Los que puedan A Capleton Díganle Capleton Él se los va a agradecer En algún momento Sí No le digan Capleton Por favor No le digan Capleton Pero Chulo Es que si nos vamos En esa Es que si nos vamos En esa De cómo se leen Chucha Vamos a decir Los nombres Como el culo De todas las personas Así que Sí Así que Eso Para que lo tengan En consideración Ahí No Capleton Capleton Así se llama el hombre Capleton Sí Ya hermano Buenas noches Nos vemos Nacho Hermanito pues Nuevamente Seguimos ahí ¿Dónde te escuchan Mi hermano? Me escuchan Me escuchan en su casa Por mano En el teléfono En donde quieran Así Balagueros Y ahí podrán Escuchar la musiquita Estamos ahí activos Dale play Buen año Buen año Y para todos Abrazo grande Bueno pues Ya sabemos que se conectaron Que estén bien Buenas noches Gracias Gracias Nacho Gracias Gracias hermano Nos vemos hermanito Este es bacán Gracias Nos vemos Gracias Chao Justo Gracias Gracias.